Hola amigos, en este vídeo llegamos a León, donde vamos a visitar la Basílica de San Isidoro. Nos desplazaremos luego a Saldaña para ver la Villa Romana de la Olmeda. Y finalmente iremos a Cuellar, en la provincia de Segovia. Cuando en el año 1993 hicimos como peregrinos el Camino de Santiago, mi sobrino Carlos y yo, no pudimos entrar en San Isidoro. Y hace un par de años que estuvimos por aquí María Luisa y yo, debido a las restricciones del COVID, tampoco. A la tercera va la vencida, y bien que ha valido la pena. Este monumento emblemático del antiguo Reino de León, es un prodigio de conservación y restauración bien hecha. La visita es guiada y se disfruta a cada paso. Destacan especialmente la Cámara de Doña Sancha, la Biblioteca Renacentista, la Sala del Cali de Doña Urraca, y sobre todo, el Panteón Real. Considerado como la Capilla Sistina del Arte Románico. Sus pinturas al fresco, tan técnicamente bien realizadas, ha permitido que lleguen hasta nuestros días en un sorprendente estado de conservación. Salimos de San Isidoro y contemplamos brevemente los restos de la muralla romana, la fachada de la casa de los botines de Gaudí. Y por la plaza de San Marcelo vamos en busca del famoso barrio húmedo para comer algo. En nuestra espalda tenemos el edificio de Gaudí. Tenemos la autocaravana aparcada en el área de autocaravana. gratuita de la avenida de los peregrinos, lo que nos permite dar un agradable paseo por las orillas del río Bernesga. Salimos de León, de buena mañana, y por una carretera que coincide con el camino de Santiago, pasando por Zahagún y Lédigos, observamos el altísimo número de peregrinos que en estos días transitan por aquí. La villa romana de la Olmeda fue descubierta en 1968 por don Javier Cortés Álvarez de Miranda en terreno de su propiedad. Excavada y mantenida durante más de una docena de años a su costa, fue donada en 1980 a la Diputación de Palencia, que la ha dotado de una espectacular cubierta y ha creado un museo en la iglesia de San Pedro, en la cercana villa de Salmo. Y mi amo fue un acaudalado señor, respetado en todos estos valles. Yo me llamo Marcial, he estado 30 años con toda mi familia, siendo el mayordomo de esta casa, como mi padre y mi abuelo. Pasé mucho tiempo al lado de mi señor. Yo empezaba a trabajar con el alma, a prepararlo todo para que, cuando él se levantara, todo estuviera listo. La villa tiene una extensión de más de 7.000 metros cuadrados. La visita se hace mediante códigos QR, lo que permite marcar uno su propio ritmo, y las explicaciones nos revelan el funcionamiento de una gran villa rural de finales del Imperio Romano, que funcionaba de forma autosuficiente bajo el mando del Dominus, o sea, el propietario de la misma. Y pues pasaba el agua, corría por debajo. Por eso, no había nada de ver. Pero se ve que le gustaba cagar en compañía. Sí. Sí. Saldaña es una agradable ciudad medieval que nos ofrece un interesante paseo hasta el Museo de la Villa Romana. Para los autocaravanistas como nosotros hay una pequeña área municipal situada junto al parque, donde destacan, por cierto, los pavos reales, tan ruidosos ellos. A la vuelta nos pilla un buen chaparrón. Música 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 Buscando rutas de regreso a casa, aprovechamos para hacer parada en Cuellar, provincia de Segovia, donde vamos a visitar el imponente castillo de los duques de Albuquerque. Aprovechamos la circunstancia de que el municipio ofrece un área de autocaravanas justo al lado del castillo. Cuellar fue tierra de frontera, repoblada, tras ser liberada del dominio musulmán, con cristianos, mudéjares y judíos, que vivieron aquí pacíficamente, no sabemos por cuánto tiempo. Música Callejeamos por las empinadas cuestas y nos da tiempo a asistir a un divertido espectáculo de magia en la Plaza Mayor, mientras nos tomamos unas excelentes croquetas. Música Desde las murallas podemos contemplar las numerosas iglesias de traza mudéjar construidas a base de ladrillo. Música 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 La visita del recinto comienza en la iglesia de San Martín, con un espectáculo audiovisual algo soso, hay que decir. Música Sin embargo, la visita teatralizada del castillo es muy divertida. Es una lástima que no permitan tomar imágenes. Música Supongo que les ayudaría a una mejor difusión en las redes sociales. Música 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 Música